La próstata masculina es al hombre lo que el punto G es a la mujer. Un grupo de células que rodean la uretra y la uretra pues es un tubito. Bueno, pues por eso mismo es que entonces cuando un hombre es estimulado o penetrado por el ano, toca esa parte. Le tocan la próstata. Por eso y por eso es que entonces hay hombres que les gusta el sexo anal. Casi todos. Ah, por eso casi todos los hombres que les gusta el sexo anal. Casi todos. Y yo creo que muchos hombres... No, 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 no me dejaste terminar, María. Dele, dele, dele. No casi todos les gusta el sexo anal. Mira cómo me está mirando Iván y cómo me están... No, no, es que yo, usted tampoco me dejé... No, no, no me dejaste terminar, María. Pero hay gente que le gusta estimular. Adelante. Mira, un día yo estaba acostado en mi casa, no hace mucho tiempo, y recibo una llamada. Yo pensaba que era el hospital. Aló, Alberto, es Carlucho. ¿Qué pasó? Carlucho, ¿qué pasó? Necesito que me ayudes. ¿En qué? Estoy al aire. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí, estoy al aire. Tengo al frente de mí un señor que nos acaba de llamar y nos acaba de decir que el tipo siente placer cuando su mujer le introduce los dedos por el recto y le toca la próstata. Ajá. Y él dice que no, él es homosexual, él no es homosexual, pero él siente placer en eso. Y yo le dije, Carlucho, el tipo está en lo cierto. Ajá. Él no tiene que ser homosexual para sentir que la próstata, cuando se la tocan, realmente es placentero. Ajá. Es cierto. Y eso es lo que utilizan los homosexuales, pero... Pero, eso es lo que utilizan los homosexuales, pero la realidad es que cualquier hombre que es estimulado en la próstata, en el ano, o sea, que llegue allá va a sentir placer. Y yo creo, y le voy a decir una cosa, yo sé, claro, yo sé de muchas mujeres, amigas que me han contado que han tratado de hacerlo con su pareja, pero él se niega, porque el hombre tiene el terror de que si me gusta, imagínate que mi mujer me estimule el ano y yo tengo un orgasmo. Me termine gustando. Me termine gustando. Y ¿sabe qué? Pero es que esta es la cosa. Y si le termina gustando, ¿qué? ¿Cuál es el problema si lo hace con su mujer? Su mujer. No es que usted lo va a hacer con otro hombre. ¿Cuál es el problema de que un hombre tenga un orgasmo en el ano porque su mujer lo estimuló? Eso no lo hace homosexual. Inclusive, no con la penetración, simplemente la zona anal. La zona anal... Momento. Wait, wait, wait. ¿Quiere decir que un hombre puede tener también mucho placer sencillamente estimulando el ano, aún sin penetración? Los hombres y las mujeres. Ah, bueno, es cierto. Ok.